Lo que empezó siendo la lengua árabe y la lengua tiró de mí, empecé a interesarme por la cultura, por la civilización. Yo conocía desde mi época de estudiante la Alhambra, pero empecé a visitarla ya con otros ojos. El interés y la curiosidad de saber por qué un monumento como la Alhambra no disponía de un cuerpo exhaustivamente catalogado de inscripciones. La impronta, el sello personal de la dinastía nazarí, que dice en árabe Wala ghalib illallah. No hay vencedor sino Allah. Eso, que es el lema, está repetido cientos y cientos de veces por toda la estancia del monumento. Hay unas que se apartan bastante de todo eso, son las sentencias. Hay una que a mí me gusta mucho en el Salón de Comares, que traducida así un poco libremente dice se parco en palabra y saldrás en paz. La satisfacción me la produce el haber llegado al final de un camino que emprendí. Yo creo que el elemento básico es que tienes que ser curioso, tienes que tener mucha curiosidad y a partir de ahí te van viniendo las ideas. Con este trabajo que hemos hecho dejaremos un legado para la posteridad, aplicar esta misma metodología seguramente a otros monumentos, a otras ciudades o incluso a las mismas ciudades de Granada. Me tienta la idea.